3.352 Atención del sistema de drenaje sanitario Paso del Quiote 1.242.570 pesos con 85 centavos Construcción del techado de área de impartición de educación física de la escuela secundaria técnica número 117 José María Morelos 1.650.000 pesos Habilitación de caminos y aperturas de caminos en todo el municipio 3.921.625 pesos con 24 centavos Construcción del techado en área de impartición de educación física de la escuela preparatoria José Vasconcelos José María Morelos José María Morelos 1.651.380 pesos con 50 centavos Construcción del techado en área de impartición de educación física del Covao Santa María, Guasolotitlán 1.400.012 pesos con 300 1.412.350 pesos Apliación de la red de distribución del agua potable calle La Playita, Guasolotitlán 286.320 pesos con 15 centavos De aprobamiento del sistema del agua potable Cerro del Chivo 358.670 pesos con 40 centavos Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle principal a cobranza 984.187 pesos con 0.09 centavos Habilitación del arroyo principal José María Morelos 361.948 pesos 0.06 centavos Habilitación de drenaje sanitario en Santa María, Guasolotitlán 392.360 pesos con 10 centavos Construcción de barda parimetral de la Escuela Primaria General Jacobo Roceo El Potrero 412.350 pesos con 23 centavos Ampliación de la red de distribución de agua potable de la calle El Guayabito 235.620 pesos en Guasolotitlán Mejoramiento del sistema de agua potable de la cobranza 373.523 pesos con 82 centavos Impresión del sistema de agua potable de Santa María, Chico, Mentepec 286.950 pesos con 36 centavos Habilitación de sanitarios en la Escuela Primaria Revolución Santa María, Guasolotitlán 321.335 pesos con 0.06 centavos Mejoramiento del sistema de agua potable en Santa María, Guasolotitlán 490.590 pesos con 36 centavos Favimentación a base de concreto hidráulico de la calle ubicada en Agencia e Iglesia Cerro del Chivo 325.280 pesos con 32 centavos Construcción de barda parimetral en la Escuela Primaria Corregidora C. María Morelos 229.546 pesos con 32 centavos Rehabilitación de drenaje sanitario Cerro Blanco 384.098 pesos con 28 centavos Embarado perimetral de la Escuela Telesecundaria Jotrero 231.303 pesos con 90 centavos 3% gastos directos Santa María, Guasolotitlán 550.062 pesos con 79 centavos Línea de conducción del agua potable en la calle La Asunción Santa María, Guasolotitlán 750.000 pesos un total 18.335.426 pesos con 23 centavos Fondo 4 El ramo 33 fondo 4 se ha erogado de la siguiente manera Esclose de gasto de ramo 33 fondo 4 de enero a diciembre de 2018 Nombre de la partida Sueldo al personal de contrato 2.664.423 pesos con 48 centavos Material para instalaciones 201.901 pesos con 32 centavos Combustibles 695.013 pesos con 7 centavos Lubricantes y aditivos 139.000 pesos Uniformes y accesorios 235.531 pesos con 36 centavos Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 4.779 pesos con 99 centavos Refacciones y accesorios de maquinaria 122.557 pesos con 51 centavos Consumo de energía eléctrica 614.863 pesos Alumbrado público 817.601 pesos Comisiones bancarias 1.589 pesos con 22 centavos Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 262.845 pesos 37 centavos Instalaciones y reparación y mantenimiento de maquinaria 258.320 pesos Impuestos y derechos 13.929 pesos Accesorios y actualizaciones de pasivos fiscales 1.763 pesos Obra 639.240 pesos con 31 centavos Un total de 6.924.389 pesos con 72 centavos Obras públicas con otras fuentes de financiamiento En este caso Contamos con cuatro obras prioritarias que se aterrizaron Por parte del gobierno federal y estatal en nuestro municipio Y aún directamente Aunque directamente el recurso no se registra vía tesorería municipal Son obras de importancia E impacto y beneficio social y de rama económica Las cuales se enumera a continuación Construcción De guarnición y pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Guayabito En el barrio Chico Dos millones de pesos Construcción del sistema de agua potable Primera etapa Para dar beneficio a la localidad de Santa María Guazolotitlán En el barrio grande Montos a operar Por CDI 525.000 pesos Montos municipal 750.000 pesos Dando total de 1.275.000 pesos Rehabilitación de la planta de tratamiento Tratadora de aguas residuales en Santa María Guazolotitlán 1.031.580 pesos con 96 centavos Directamente del fondeno Construcción de cancha de fútbol 7 En el barrio Chico Dos millones de pesos Rehabilitación de tramo carretero de San Andrés Guazolotitlán A Santa María Chicometepec Con un valor de 52 millones de pesos Siendo un total de 58.306.580 pesos Con 96 centavos Agradezco infinitamente la intervención del ingeniero David Mayren Directamente de CAO Que es el director de CAO Así como a los representantes de las diferentes empresas Que están ejecutando las obras Y quienes han brindado todas las facilidades para poder hacer realidad estos trabajos Y beneficiar a las comunidades con mayor productividad agrícola de la región Las cuales son orgullosamente agencias de este municipio Así como a la fundación 23 de octubre Que participó arduamente Tanto en la gestión como en la ejecución de la pavimentación del guayabito También quiero hacer mención Que por medio de nuestra amiga La diputada Mariana Benítez Tiburcio se logró etiquetar Y bajar el recurso federal Por un monto de 2 millones de pesos Con lo que se realiza la construcción De una cancha de fútbol Fútbol 7 en el barrio Chico Juegos infantiles y gimnasio al aire libre En la escuela licenciado Benito Juárez De esta cabecera Y el cual Y es una realidad Sabemos que los recursos Han sido muy escasos en este año 2018 Y las necesidades de nuestro municipio Son demasiadas Seguiremos tocando puertas incansables Como ciudadano Hasta lograr cumplir Nuestros objetivos planteados Sistema DIF Municipal